Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video de farándula perú y más Empecemos con la última información del mundo de la farándula Paula Manzanal sobre su bonanza económica No es que mi esposo me mantenga, yo me mantengo sola La modelo con todos los secretos de su éxito en redes sociales Y asegura que su labor como influencer le genera buenos ingresos Paula Manzanal se ha convertido desde hace algún tiempo en una popular influencer de Instagram Que según sus propias declaraciones le genera muy buenos ingresos La joven acudió al programa Magali TV la firme y contó los secretos de su éxito en redes sociales Ella refirió que representa a nueve marcas e incluso se ofreció a ayudar a Magali Medina a potenciar su cuenta personal de Instagram La modelo dijo además que prácticamente vive gratis Pues sus viajes, ropa e incluso para su boda no gastó ni un sol Yo trabajo solo en mis redes sociales Yo vivo gratis Al final tengo que invertir en mis viajes Tengo que ofrecerle a las empresas un lugar bonito para mis fotos Comentó Al ser consultada sobre si además de su participación en medios digitales Ella recibiría el apoyo económico de su esposo Un supervisor de minas australiano con el que se casó hace poco tiempo Manzanal aseguró que ella gana su propio dinero Él gana super bien Pero no es que él me mantenga Yo trabajo solita Agregó Bueno queridos amigos No olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para más notificaciones Y además para que la comunidad siga creciendo Nos vemos en un próximo video Bye bye